En el tema local, la presidenta de la Federación Deportiva de la SUA y Miriam Ramón compareció ante la prensa sobre varios temas relacionados con el ente federativo. Veamos. La presidenta de la Federación Deportiva de la SUA y Miriam Ramón, en rueda de prensa ante los medios locales, se refirió a la actualidad del ente federativo. Una parte muy importante basándome en el semillero de la Federación Deportiva de la SUA y que es la categoría menores. Nosotros quedamos en este año tercer lugar con un parámetro en el año 2017 con 2.773 puntos y en el año 2018 con 2.851. Eso significa que hemos mejorado en puntos y hemos mantenido el tercer lugar. Este trabajado en realidad dice con menos que hace más. Muchísimas gracias a la estimatoría y con el trabajo, con los metodólogos que se han trabajado y la parte técnica, que eso muchas de las veces no se ve. Federación Deportiva de la SUA y se ha trabajado en autogestión, ingresa a la federación, ha ingresado este año 874.981,49 centavos. ¿En qué se va todo estos 874? En agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, enviáticos y subsistencias del interior, todo lo que es la infraestructura para que nuestros deportistas puedan entrenar. En el TVE económico y frente a la auditoría dispuesta por Contraloría, el administrador de federación hizo algunas precisiones. No se termina con déficit, más bien se queda un saldo, como es este año que estamos haciendo. Bueno, los saldos son pequeños, los saldos son pequeños efectivamente. La semana anterior habíamos mantenido una reunión con el departamento técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!